La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es un niño que nos ha dado muchísimo amor a toda la familia Tener un angelito tan hermoso es como una caricia de Dios entre nosotros Uno teniendo fe, lo demás te lo da Dios Sin su bondad y su amor uno no puede hacer nada, necesita esa fuerza de Dios Y de la Virgen en la que le pido sus abrazos fuertes para que ella me pase esa fortaleza Y sobrellevar tantas cosas difíciles que a veces se viven con Juanpi Sabes que ella de alguna manera vivió esos momentos difíciles con su hijo Estados Unidos tiene muchos recursos, tiene muy buenos hospitales, muy buenos centros médicos Les falta un poquito ir más allá y desde mi opinión personal sin ser manipulados por los seguros médicos Y es muy triste porque aunque hay recursos, ellos no tienen todo lo que necesitan Desde la Ciudad de México comienza el viaje de la Virgen de Guadalupe recorriendo los crits de México Con el propósito de llevar todos nuestros buenos deseos y nuestras buenas intenciones Hasta el CRIT de Estados Unidos Y así, ¿no? Ese manto que lleva ella lo va a llenar llena de rosas La Virgen les lleva todo nuestro cariño, todo nuestro amor, todo nuestro apoyo de aquí de los mexicanos Gracias ¡Gracias!